La Uva La que no espera, la que se agarra, la que no se quedó en la para Somos la uva del vino bueno, del vino viejo Que sabe a pueblo áspero y fresco De cepas sabias nacen las rabias a fermentar Somos la uva que en la ventinia declaran tregua Pan en la tierra, caldos peleones Nos dan razones, manos y fuerzas para luchar Somos la uva, unión y lucha contra la hucha del capital Somos la uva, rompiendo el gusto del untamiento municipal Somos la uva, la buena, la mala, la regulera La que florece, la que no espera, la que se agarra, la que no se quedó en la para Un racimo de protestas nos parieron Un racimo de patadas que nos dieron Un racimo de propuestas que tenemos Todo para el pueblo, pero con el pueblo Somos la uva del vino viejo, del vino bueno Que sabe a pueblo áspero y fresco De cepas sabias nacen las rabias a fermentar Somos la uva que en la ventinia declaran tregua Pan en la tierra, caldos peleones Nos dan razones, manos y fuerzas para luchar Somos la uva, todo para el pueblo, pero con el pueblo Inteligencia y corazón madurando una razón Y un mundo nuevo En mi país somos duros Y el futuro lo dirá Canta mi pueblo una canción de paz Detrás de cada puerta está alerta Mi pueblo y ya nadie podrá Silenciar su canción y mañana también cantará En mi país que tibieza Cuando empieza a amanecer Dice mi pueblo que puede leer En su mano de obrero el destino Y que no haya divino ni rey Que le pueda marcar el camino Que va a recorrer En mi país somos duros Y el futuro lo dirá En mi país somos miles y miles Un puño y un canto vibrante Una llama encendida, un gigante Que grita Adelante Grando la villa morena Tierra de fraternidad El pueblo es quien más ordena Dentro de ti oh ciudad Dentro de ti oh ciudad El pueblo es quien más ordena El pueblo es quien más ordena Tierra de fraternidad Grando la villa morena Grando la villa morena En cada esquina un amigo En cada rostro igualdad Grando la villa morena Grando la villa morena En cada rostro igualdad El pueblo es quien más ordena Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en esta tierra lojana Cambia, todo cambia Todo, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia ¡Todo cambia! ¡Todo cambia! Cambia, todo cambia Pero no cambia Pero no cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en mi tierra castellana Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo, todo cambia ¡Todo cambia! 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 Respira profundo Respira profundo Tu espacio en el mundo Que aunque solo quede un pedazo de vos Será suficiente y el alma late por dos